Solo Cristo Jesús hizo para que usted y yo pudiéramos tener esa libertad de encantar a nuestro Padre y alabarte con todo nuestro corazón. No hay gloriosa esperanza de la que podemos celebrar que el camino ha sido abierto por la sangre que bendió. No hay gloriosa esperanza de la que podemos celebrar que el camino ha sido abierto por la sangre que bendiga. No hay gloriosa esperanza de la que podemos celebrar que el camino ha sido abierto por la sangre que bendiga. No hay gloriosa esperanza de la que podemos celebrar que el camino ha sido abierto por la sangre. No hay gloriosa esperanza de la que podemos celebrar que el camino ha sido abierto por la sangre que bendiga. No hay gloriosa esperanza de la que podemos celebrar que el camino ha sido abierto por la sangre. No hay gloriosa esperanza de la que podemos celebrar que el camino ha sido abierto por la sangre. No hay gloriosa esperanza de la que podemos celebrar que el camino ha sido abierto por la sangre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!